¡Hola mundo! Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón si estáis escuchando demasiado eco porque este vídeo me ha pillado en mitad de una cosa que si me seguís en Instagram lo veréis todo lo que digo como que resuena mucho más, parece mucho más importante En cualquier otra ocasión yo no hubiese hecho vídeo hoy, ¿sabes? porque pues no es el momento pero estamos hablando de Demi Lovato sacando una canción nueva y aunque es verdad que yo no he reaccionado todavía bueno es que de hecho aún no lo he escuchado porque me estaba esperando la reacción pero es que últimamente mi vida es un poco jaleo de la canción esta de Still Had Me la sacó pero yo no la he escuchado pero ahora ha sacado la de Chief In Commander con Phineas me parece que es y esa tiene su videoclip, su mensaje me parece y yo quiero pues analizarlo aquí con vosotros sé que muchos también estáis esperando una parte 2 sobre la ruptura de Demi y Max pero es que Max sinceramente no para cuando digo venga ya creo que ya ha hecho el ridículo lo suficiente voy a grabar vídeo sigue haciéndolo y entonces no sé cuánto tiempo esperar para hacer ese vídeo el caso es que a mí me da igual Demi Lovato con novio o sin novio a mí me gusta Demi Lovato y espero que a vosotros también el videoclip me parece que lo ha estrenado en los Billboard Music Awards o ha hecho un show en los Billboard no sé exactamente cómo funciona esto además es que ahora mismo es bastante pronto así que no estoy muy despierta hoy como novedad voy a ver el videoclip en el móvil porque no puedo en el ordenador a lo mejor si me pierdo detalles porque no lo estoy viendo en una pantalla grande como de costumbre nos ponemos los cascos no sé cómo va a ser esta canción o sea yo creo que va a ser típica canción lenta además con Phineas le pega me hace gracia porque Phineas siempre pienso en Phineas y Fer pero que con Phineas le pega una canción así lenta dolorosa ¿sabes? de lagrimeo vamos allá ah, Commander in Chief, perdón que he dicho Chief in Commander al revés vale pues mientras suena el anuncio os recuerdo suscríbete a este canal coméntame qué te parece la canción porque es que también me apetece saber tu opinión sígueme en Instagram y suscríbete a mi otro canal vale, ya está, así como trato venga, salta el anuncio vamos allá vale esta niña divina vale, creo que la letra tiene bastante mensaje vale, esto lo he visto en Instagram por favor que en las elecciones no hagan el trampa solo pido eso, a ver oye qué fuerte la música ya me está dando un poco de penilla o sea, esto va a parar Trump pero wow jo, qué bonita es esta canción voy a llorar qué bien hecho esto muy bien Demi muy bien hecho este videoclip mira la Demi qué lleva parece una bolsa de basura yo la adoro pero lo siento que es este outfit ay, está llorando no, por favor no, por favor no, no, no llores de mí no qué preciosidad Demetria, de verdad eres muy grande ay, no, por favor jolines oye, yo no contaba con llorar a estas horas de la mañana que yo tengo cosas que hacer boat chicos, me ha gustado un montón o sea, creo que está muy bien hecho no sabía que esto era un mensaje o sea quiero decir pensaba que iban a aprovechar la canción para algo reivindicativo pero o sea, no sabía que era tan heavy jolines qué pasada de verdad qué pasada es que no tengo otras palabras wow y esto claro ella lo ha actuado ella ha hecho una actuación ¿no? pero creo que no la podré ver voy a ver a ver si la puedo ver porque esto en directo o sea, que wow no, es demasiado pronto y todavía no hay vídeos en plan que me deje ver a ver esto no sé si se va a ver un momento vamos a probar madre mía se ve como el culo vale ella está tocando en el piano esto es una reacción nueva ¿por qué me ha apetecido? porque eso me ha parecido leer en Twitter que por lo visto en la tele han censurado lo de vota que me parece un delito sinceramente porque hola no ha dicho nada más no ha dicho a quién tienes que votar pero a Trump no vale el directo es ella cantando con el piano por ahí está el coro y cantando increíblemente bien esta mujer como siempre pues ya hemos llorado un ratito ¿qué os parece? me ha gustado mucho el videoclip me parece que está bien hecho que aunque Demi tenga cosas por las que luchar a lo mejor es verdad que tendría que echarse atrás para dejar a otros y eso es lo que ha hecho en el videoclip me parece muy bien la niña la de silla de ruedas todo es que incluso claro está un votante de Trump quejándose que eso yo he visto en TikTok que hay muchos en plan que se han decepcionado muchísimo con este presidente y que obviamente quieren una persona nueva no sé todo bien todo bien lo de que cómo te sientes pudiendo respirar además tiene gracia porque claro esta canción no la habrán hecho de un día para otro ¿no? pero Trump ahora ha sufrido el coronavirus o sea quiero decir no creo que el coronavirus sea un poco de pavo sino que bueno que ahora supuestamente está muy bien y tal entonces él sigue pudiendo respirar pero hay muchísima gente que no sé que está de referencia sobre todo se hace con todo el tema de George Floyd todo lo que ha pasado de Black Lives Matter y me parece fantástico que diga estas cosas que suelte estas verdades que duelen un montón pero es una realidad no sé que es que está todo bien que está todo bien no tengo nada que criticar bueno sí que qué pena que esto no sea en plan venga y mañana otra canción y otra canción y otra canción por favor espero que ya de mi lobato se ponga las pilas y que nos esté sacando cancioncitas reivindicativas estupendo canción de pop así que no sé qué estupendo yo quiero lo que sea de esta chica como si de repente nos canta el abecedario y dice ala para vosotros bueno espero no haber sido la única que se ha emocionado con este tema yo no sé porque de repente tanta emoción así que espero leeros en los comentarios a ver qué opináis del tema madre mía es que este eco es increíble de mi lobato es una diosa es que retumba eh ay bueno nos vemos mañana con más vídeos un beso muy grande goodbye y vota si tienes que votar vota y sap ¡Gracias!